Ya con los sospechosos de siempre de Cooperativa, iniciando una nueva sesión a través del 93.3 en Santiago www.cooperativa.cl en cualquier parte del planeta Comenzamos la ronda de saludos en esta jornada de día miércoles con Gustavo Huerta que está con su fruta en la mano ¿Cómo está Rodrigo? Pero cómodamente sentado Por supuesto, yo a inventar como un deportista ¿Sanito? ¿Durazno? Duraznito, está bueno ¿Cómo está? Aprovechando que todavía hay temporada dura ¿Con pelo o sin pelo, Leo? De las dos De las dos, sabe bien Sí Sigo hacia la izquierda Sí José Antonio Prieto Aquí estoy Semana de Clásicos ¿Cuántas semanas de Clásicos ya, Toño? Ah, no, güey Es que hay Clásicos No es solo De Super Clásicos Colo Colo Lau No, mucho, uno ha visto muchos Clásicos Yo quiero saber, ¿cómo salió el Clásico del Chelsea con el Paris Saint-Germain que no pude verlo? Uy, uy, uy Clasificaron los franceses ¿Sí? No Mou en el camino ¿Qué pasó con Mourinho, el ganador, el técnico ganador? ¿Dónde está? Un título menos Quedó en el camino Polaco Goldberg Se une también a esta edición de Los Sospechosos de Siempre ¿Cómo estás, Polaco? El niño símbolo de la radio Estaba todo el día acá El niño símbolo de la radio Estuve las dos, me quedé Comimos una empanadita Y hemos conversado Después le pregunto al ranking Vimos el partido con Don Igor Ochoa Un deleite ver un partido con el maestro Ochoa Iba por los Chelsea ¿Ah? Iba por los Chelsea ¿Él? De estar triste De estar triste, ¿no? ¿Ah? De estar triste ¿Por qué? Porque le gusta Quedó en el Chelsea No sé, uno no manifestó mayores aprehensiones con el tema La verdad Es una semana muy especial Y cayeron los azules ¿De qué color es el camiseta oficial del Paris Saint-Germain? Azul también Quizás por eso Ah, puede ser por ahí la cosa Comenzamos los sospechosos de siempre Con los títulos Dos cosas No me interesa su vida privada Y sigue siendo bueno en lo que hace Esteban Paredes no toma en cuenta el bajo momento de Johnny Herrera Y dice que los azules querrán salvar Los malos resultados Ganando el clásico La idea es que él no sea figura En la U solo piden que el árbitro no sea el principal actor del clásico Y además reconocen que por el momento que se vive Colo-Colo llega mejor Tranquilidad Vamos lento Pero lo hacemos igual El comité organizador reconoce que los estadios de Viña Llegarán a la Copa América Justos Pero estarán Ahí estarán al estadio de Viña Ni quieren hablar del tema Los jugadores de la Sub-17 saben que Alfredo Grelak está cuestionado Y puede ser despedido Pero prefieren Guardar silencio Bueno, vamos a comenzar esta jornada de los sospechosos de siempre Por supuesto, recordándolos a nuestros auditores La pregunta del día que ya vamos a estar detallando ¿Qué jugador puede salir adelante en el clásico? Levantar su rendimiento Eso es lo que consultamos en la jornada del día de hoy Y que responden por supuesto con el hashtag Pasión en cooperativa ¿Qué jugador puede elevar su rendimiento en este clásico? En la consulta que dejamos establecida desde ya para todos nuestros auditores Para que participen con el hashtag Pasión en cooperativa Y la pregunta por supuesto queda extendida para el desarrollo del metro cuadrado Que hoy lo trae para Chile, América y el mundo Doño Prieto Bueno, siempre habrá nombres posibles para responder esta pregunta Sobre todo tratándose de un clásico En la búsqueda de la excelencia en el rendimiento No siempre hay que mirar a los suplentes Hay que echar una miradita en este caso también a los titulares Para este sábado En la U Por ejemplo Hay un buen número de futbolistas que necesita mostrar un mejor nivel Johnny Herrera ha tenido responsabilidad en los goles Y pasa por un mal momento Necesita mejorar sí o sí Al uruguayo Corujo ya lo tienen estudiado Y le explotan siempre la espalda cuando el otro equipo busca atacar En cambio Gonzalo Espinosa ha perdido fineza con la pelota Y ya no retrocede tan rápido como lo vimos en el año 2014 En cambio Benjamil Vidal Uno que habitualmente es suplente y tiene ganas de jugar Tiene que pagar la deuda de su última presentación Donde no solo jugó mal sino además se fue expulsado En Colo-Colo el que tiene la deuda más alta sin duda es Julio Barroso Fue castigado, se lesionó y le ha costado de rendir Aquí tiene la gran oportunidad de quedar al día Juan Delgado, el delantero, también necesita mejorar Es cierto, lo sacan siempre pero necesita mejorar Pero Claudio Baeza es el que pide camiseta viniendo desde afuera Cada vez que entra muestra técnica, ubicación, ida y vuelta, remate, personalidad Todos podrán mostrar un mejor nivel en un partido clásico o super clásico Entre Lau y Colo-Colo Donde hay que mostrar calidad además del resultado Ahí está el metro cuadrado junto a José Antonio Prieto Que ya deslizaba algunos nombres, muchachos, polaco, Gustavo, Baeza, en Colo-Colo Lo escuchamos por ahí, el mismo Delgado Ustedes también deben tener sus candidatos ya a pocos días del super clásico del fútbol chileno Sí, por ejemplo, lo que vimos con Universidad de Chile en el partido pasado Es allá de que ahora es muy probable que no esté bajo los tres palos Miguel Jiménez Pero individualidades que de repente te pueden marcar una diferencia Lo dijo el propio Martín Lazarte luego de ese partido frente a San Marcos de Arica Un subido en algo nuestro nivel, no para quedar tan contentos Pero fuimos efectivos, pero en ese caso ayudó mucho Por ejemplo, la figura en este caso de Miguel Jiménez para ser relevante en un partido Y obtener los tres puntos En un partido que de similares características antes ni siquiera lo empataban Lo perdían, no lo ganaron Entonces son situaciones que van marcando En Colo-Colo, uno obviamente que ya piensa en Jaime Valdés Un hombre que como volante central y con el constante doble de función Es también un jugador muy desequilibrante en el medio campo Son, no sé, nombres que a la primera surgen como que pueden ser grandes protagonistas Para un partido de la índole, digamos, que este requiere Y que con la Universidad de Chile que quizás puede salvar el semestre Por lo menos ganándole a su archirrigal y Colo-Colo que no quiere ceder puntos Y en busca del liderato para sacar de ese primer puesto al líder que es Cobresal Rodrigo Goldberg, candidatos que puedan, como lo dice nuestra pregunta Les pueda servir el Superclásico para mostrar un nivel interesante Que ese es algún puntero, que, bueno, tu posición estaba ahí ¿Dónde estás viendo un jugador que le pueda ayudar a este Superclásico? Es que estos partidos normalmente el foco está en las áreas De pronto en partidos que no son clásicos o Superclásicos Se puede apreciar mejor, por ejemplo, volantes de salida Como lo fue en su minuto, por ejemplo, Valdés en Colo-Colo O en el caso de Gonzalo Espinoza en la U Pero estos Superclásicos normalmente la vista está en el área Donde se define el partido donde aparecen los goleadores Entonces, en ese aspecto, creo que por el lado de Colo-Colo Está Juan Delgado que cada vez que ingresa es un tipo peligroso Y Uvilla por el otro que después de recuperar su lesión Le ha costado tomar ritmo de fútbol Pero que cuando agarra moto, cuesta, cuesta agarrarlo ¿Sabe bien? Le podría servir mucho este partido Para ya agarrar una adaptación y decir, ¿sabes qué? Bueno, ¿cuánto pagaron por mí? Aquí estoy, me hago presente en el torneo de Gonzalo Me hago presente en mi equipo, me lo eché al hombro y hoy día fui la figura Por ejemplo, en el caso de Colo-Colo Suazo Y en el caso de la U, Maxi Rodríguez Partido pero perfecto para cualquiera de los dos Ahora también en un otoño, de inmediato comienza a pensar A dar la vuelta en la gente más joven, en los recién llegados Pero hay otros jugadores que también les puede ayudar un clásico Como por ejemplo, Gustavo Canales Jugadores que tienen algo de colchón con el hincha Que tienen también un currículum importante Pero que no han estado en lo óptimo de su rendimiento Sí, yo te diría que en el caso de la U Habría que hacer la lista completa del plantel, prácticamente Pero en ese sentido yo creo que Canales ha venido mejorando Y evidentemente cada uno de estos súper clásicos Se te abre la opción de además dar un salto hacia arriba Yo creo que ya a esta altura, el campeonato ya comenzó a hacer Porque siempre está comenzando, los equipos estamos formándolo No apurar, rodaje Esta es la fecha número 11 Aquí, aquí hay que jugar al máximo Y yo voy a volver a plantear el nivel, digamos, de la calidad de la exigencia Esa frase, por favor, entiérrenla Lo único que importa es el resultado, entiérrenla Ustedes son súper, los futbolistas son súper deportistas Que si quieren jugar en Europa, si quieren ser seleccionados Tienen que tener unos rendimientos de esa naturaleza Que sean similares No solo un mezquino número Y yo me quedo con el número Es cierto, te lleva los tres puntos Pero yo, digamos, para bajarle la ínfula Esos tres puntos valen lo mismo que contra Cobresal, contra la Calera Son los mismos tres puntos, no te van a dar más Sí, pero anímicamente es distinto Sí, por supuesto Pero yo quiero ir, digamos, a pedir, digamos, una exigencia De que los súper clásicos, si se dice que son los mejores equipos También demuéstrenlo en la cancha Y no con mezquindad No como el Chelsea hoy día Ya vamos a hablar del Chelsea y Toño Prieto Antes les cuento que el análisis del fútbol lo hace el que sabe Y el análisis de aguas Hidrolab Número uno en Chile y presente en Colombia y México Hidrolab, sabemos De aguas Y no se pierda La tercera gran feria de capacitación para maestros especialistas Los esperan con entrada liberada Este 19 y 20 de marzo Sodimac Constructor La gente está participando, por supuesto, con el hashtag Pasión en cooperativa Por ejemplo, Marcelo Lizana Responde la consulta de hoy Y dice Suazo y Juan Delgado Deben subir su nivel en el clásico Especialmente Chupete Que debe marcar la diferencia Y también está José Manuel Lagos Que por acá dice Hola muchachos Creo que en la U merecen una oportunidad Sebastián Uvilla Y César Cortés Saludos Para todos Es lo que comenta la gente con el hashtag Pasión en cooperativa Entremos en materia Con esta jornada De jueves Porque De miércoles, perdón Porque En Colo-Colo Por supuesto que ya están Atentos a lo que viene En este partido Ante la Universidad de Chile Han resguardado a sus jugadores No tienen bajas Los están preparando de manera Diferenciada A los que han tenido mayor rodaje Es decir Héctor Tapia Se le está presentando Lo que uno podría pensar Como un panorama ideal Antes de un partido Tan trascendente Como siempre es El clásico del fútbol chileno Y hoy estuvimos en conversación Con Esteban Paredes El goleador del equipo Que además Vive ya este duelo personal Con Johnny Herrera Desde hace mucho tiempo Lo tiene Siempre antes de cada clásico Se daban algunos mensajes Más subidos de tonos Algún tiempo atrás Ahora quizás más mesurados Bueno, no ha hablado El portero de la U Así que Lo suponemos que puede estar pasando Así por su mente Y después de los tuits Que se enviaron Y después de los tuits Claro Y ahí también han bajado Los decibeles de la conversación En la NFB Y en sus respectivos clubes Le tiraron la oreja Pero de todas formas Hoy se le consulta Esteban Paredes Por la situación Que está viviendo Johnny Herrera Que no ha tenido Una buena campaña Que se ha visto Empañada fundamentalmente Por algunos goles Donde ha tenido Mucha responsabilidad En las derrotas De la U Y que Bueno También han salido Algunas publicaciones De prensa Donde se apunta A la disciplina Del jugador Con todo aquello Dentro del pañuelo ¿Cómo lo analizará Esteban Paredes? ¿Le puede afectar A Johnny Herrera Su rival De la jornada Del día sábado? Así lo explicó El 7 algo A ver Es un tipo Que tiene mucha experiencia Es un buen Un buen elemento Un buen arquero Creo que ahora Obviamente Por todo lo que Lo que se ha dicho Que Que el tema De lo que Que salió No me meto En la vida De personal De nadie Pero Pero creo que Yo creo que esto Le da más ánimo Para Para jugar Este partido Que es tan importante También para ellos Así que Creo que Le puede dar más fuerza Sabemos la calidad Del jugador que Así que Estos partidos Le pueden servir Para salir adelante Directamente Lo recibe Con un golpe De confianza Un aplauso Y como cambian Las cosas Ahora Ahora lo está elogiando Loas para Herrera De su archirrigal Me parece Allá de la broma Me parece muy bien Tomamos en consideración Que por estos dichos Este año Varios desfilaron Por el tribunal Y fueron sancionados Entonces Yo creo que Algunos dicen a veces Como dicen en Estados Unidos El terroncito de azúcar O el garrote A veces el garrote enseña A veces el garrote enseña Que bueno Escuchar esto Que bueno Escuchar esto Hay que esperar todavía A ver como termina Pero yo creo que Va bien encaminado Polaco Yo prefiero mil veces Este tipo de declaraciones Sinceramente Ahora resulta lógico Porque es algo que pasa En el fútbol polaco Esto de un jugador Que tiene unos determinados Pergaminos Que todos saben Lo que puede llegar A rendir en cancha Aparte que los otros Son declaraciones Para la gallana Es como A ver Podría A ver Efectivamente El estar libre Es libre de decir Lo que se le ocurra Pero objetivamente hablando Johnny Herrera Es un buen arquero Es un tremendo arquero Esteban Paredes Es un buen delantero Es un pedazo delantero Entonces Mal podría decir Uno del otro No, el otro no existe El otro aquí El otro allá ¿Para qué? ¿Para qué? Al contrario ¿Se puede fortalecer Un mal momento Que es lo que plantea Paredes? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Lo puede llegar a fortalecer Para el clásico Un mal momento Como el que está viviendo Herrera? Yo creo que para eso Está la experiencia En este minuto Tiene que demostrar Todo el bagaje Que tiene Toda la experiencia Todos los títulos Que tiene Johnny Herrera Para sacar Ese Ese liderazgo Esa confianza Esa seguridad Que transmite Este partido especial Para eso Normalmente Estos partidos Son Papagallos grandes De jerarquía Exactamente Tiene que mostrar la jerarquía Que la han mostrado otra vez Aquí donde se muestra Todo Aquí no te guardas Absolutamente nada Y cuando te falla el físico Sale el otro Las mañas Bien entendidas por supuesto El oficio Saber leer los momentos Del partido Y en eso Muchas veces Es muy raro ver A un cabro Un joven Que uno diga Oye este te marcó La pauta del partido Porque normalmente Son los más grandes Y de vez en cuando Sale uno que otro Y uno dice Bueno si salió Porque va a ser crack Marcelo Sala En algún caso Pongo uno de la U Y para mí Esteban Pavés Que más de alguna vez Se ha echado El medio campo al hombro Con mucha Con mucha pachorra Siendo un cabro Relativamente joven Sobre todo que En la previa Es una semana Totalmente distinta A Polaco O sea Tú que la viviste No es lo mismo No es lo mismo Cuando ya Sabe Desde el día Lunes Ya cuando Tienes que Enfrentar El fin de semana Que viene A tu archirrival Ya es una semana Distinta Ya comienza La presión La ansiedad El nerviosismo Está No solamente El día del partido Es toda la semana Y insisto Con el tema De la declaración De Esteban Pavés En circunstancias Distintas Podría incluso Haber aprovechado Este mal momento Para haberle tirado Varios palitos Pero acá no Incluso Le entrega Elogios A quien fuera En su momento Un regal Dentro y fuera De la cancha Si Seguramente Como decía el polaco Algunas declaraciones Son para la galería Justamente Yo creo que Todas esas declaraciones Que han abundado En los últimos 10 15 años Para la galería Servían justamente Como Como Encendedor Para Para que las pasiones No sean las correctas Sino que se vayan A la violencia Que bien Escuchar a Paredes En esa En esa faceta Para Para disfrutar Un partido Yo sé El hincha En estos tiempos Los que van al estadio La mayoría te dicen Venimos a sufrir Somos sufridos Nosotros siempre Nos pasa algo Es parte del fútbol Pero ese sufrimiento Es un disfrute Porque por algo Vuelven a ir al estadio Es así nomás Los futbolistas Yo creo que tienen Todo por ganar El que juega bien Uno de estos partidos El que El que es líder El que responde Con calidad El día de mañana Tiene un gran antecedente Es un Un jugador Que es joven U otro Que está en la medianía De su carrera Y lo quiere No quiere contratar Un equipo de afuera Tiene un antecedente Mira yo en el clásico Respondo así Estos juego yo En los partidos Que valen Que valen más Justamente Por Por la dificultad Hay fútbol en desarrollo Por la copa Libertadores de América Por el grupo Número 5 En el que está Palestino Junto a Boca Juniors Montevideo Wonders Y el Zamora De Venezuela Está jugando precisamente Este último El Zamora De Venezuela Está visitando A Boca Juniors En la Bombonera 2 a 0 Está ganando Boca A los 16 minutos Del primer tiempo Recién anotó Lodeiro Para el conjunto Ceneice Retomemos el capítulo Del superclásico Para escuchar A Esteban Paredes Que ya imagina El partido Cómo lo van a planificar Cómo se presentará Colo Colo En la cancha Del Estadio Nacional Así lo explica Paredes En mi opinión Tenemos que salir A buscar el partido Del primer minuto Te repito Este Este Es un Es un clásico Donde para nosotros Es de 6 puntos Porque ganando Nos acerca mal A lo que Que es nuestro objetivo Que es el título Nosotros queremos ganar solamente Queremos ganar por Por la gente Por la hinchada Por nuestra institución Así que Obviamente por nosotros Así que Yo repito Vamos a salir a buscar El partido del primer minuto Y tratar de ganarlo Aunque sea visitante No tiene otra alternativa Colo Colo Porque parece ser Que cuando marca ese primer tanto Después viene el partido Ideal para ellos Que tiene que ver con Posesión de balón Mucho toque Desgaste del rival ¿Será así como lo Lo plantea? ¿Lo imagina el goleador De Colo Colo Lo que se puede ver en cancha Gustavo Huerta? Si lo que pasa es que Quizás Él Teniendo El partido más cerca Lo que ocurrió Con la Universidad de Concepción Porque no fue un gran partido De Colo Colo Uno dice Al marcador 3 a 0 Si fue tranquilo Pero no fue Como expresión de fútbol O como otros partidos Que ha tenido Colo Colo Durante esta temporada No fue tan bueno Quizás por el rival No puso mayor resistencia Quizás Amagó En algún momento Algún triunfo En los primeros minutos Con ese cabezazo Guantelaf Que tuvo una muy buena reacción En gran atajada Justo Villar Pero El resto del partido Para nada Fue más pragmático Quizás Y ahí mostró calidad En el sentido En jerarquía Lo que demuestran Las grandes individualidades Es decir Quizás Él puede pensar Que se puede dar En un partido De similares características Frente a Universidad de Chile Ahora Lo claro Es que no pueden ser puntos Para Colo Colo Es importantísimo Que uno podría pensar Que también llega Un peldaño más arriba En lo futbolístico Que la U Por el momento Que está atravesando Pero no puede ser puntos Para buscar a Cobresal Sacarle el liderato Y lo otro también Porque está en el tercer puesto De Universidad Católica Que está ahí También muy cerca Entonces Por eso Obviamente no Más allá de la historia En lo inmediato Lo que se está jugando Para ellos es importantísimo Generalmente En los últimos clásicos Se ha presentado así Con un Colo Colo Que sale a avasallar A buscar la primera conquista Y después a tratar De manejar el partido El técnico del Atlas El otro día Algunos decían Fue durísimo Con la propuesta de Tapia Dijo Este equipo Contragolpea siempre De visitante De local Siempre Por Colo Colo digo Cuando fue campeón Colo Colo El último título La 30 Se adaptó muy bien A aquel juego Y la discrepancia Después de opiniones Y de visiones Incluida El entrenador Tapia Que dijo Haciendo un reconocimiento Dijo bueno Cuando comenzaba La siguiente temporada Dijo bueno Yo quiero Quiero contenido Además Quiero mejorar el contenido Y después hubo Algún debate futbolero Recuerdo dichos Del portero Villar Pero no es pecado Jugar a la contra Si no es pecado Jugar a la contra Siempre cuando tú lo digas Si tú lo reconoces Mira yo preparo Un equipo Para jugar a la contra Y quiero ser El mejor equipo Que contragolpea En el mundo A mi gusto Fue el Real Madrid De Maulinho No va a existir Otro equipo Que juegue mejor Al contragolpe Pero lo que pasa Que porque es pecado Para los equipos grandes Justamente por eso Por eso Llamados grandes Porque hacen inversiones Porque pretenden Que sus hinchas Se reflejen En otra manera De jugar Yo siento que van a ser Dos equipos Que van a ir al frente Yo no me imagino A ninguno De los dos polacos Digamos No te dejo venir Agarra la pelotita No la batalla Va a estar en el medio Posesión de pelota Seguro Colo Colo Va a intentar Con Valdés Como siempre Desde ahí Generar Y la U Buscará Buscará presionarse Y quitarle la pelota A ver Pero Es cierto Uno siempre sale Con la intención De ganar y de ir Pero los momentos Del partido A veces te llevan A tomar decisiones Claro Un gol es distinto Si uno de repente Ve flaqueando al rival Y se da cuenta Si el entrenador te dice Sabes que nosotros Por ponerte un caso Vamos a esperar En mitad de cancha Y de repente Te das cuenta Que el volante salía Está fallando Está fallando Uno toma la decisión En el minuto Y dice No a este Este hay que apretarle Y ganar 15 metros más Vamos adelante Vamos a ganar Vamos a ganar terreno Por el contrario Si todo lo que tú En este No te está saliendo Y se te viene El equipo en contra Se te viene El equipo en contra No vas a seguir Haciendo la misma Tienes que arroparte Agarrar confianza Y de ahí salir de nuevo Son decisiones Que toman Justamente para eso Están los grandes De los equipos Claro Ahí está La virtud En ese caso De los equipos De los cuerpos técnicos De ir mostrando variantes De acuerdo a las circunstancias Del partido Y ahí tú dices No ya Yo voy a jugar a la contra Bueno creo que voy a jugar a la contra Y si te hicieron dos goles Los primeros 20 minutos Ya Pero ¿Cómo reacciona? Yo creo que ahí está Donde marcar la diferencia De cómo reaccionar Ante las circunstancias Del partido Ahí se puede ver otra cosa Y pórtate a claro Contrata tu plan multimedia Ultra 4,2 GB Con un increíble LG G3 Bit De 722 Con cuota inicial 0 Y saca las mejores selfies Con solo un gesto Todo Por tan solo 32,000 pesos mensuales Por un año ¿Y cuál fue el mejor partido Y el resultado del partido? 8 a 2 Sí, porque las tintas 8 a 2 Fue goleada Porque las tintas comunes Solo traen 2 ML Cámbiate las tintas Canon Que con 8 ML Ganan por goleada Mayor rendimiento Y capacidad Canon Impresión Con calidad Profesional Sepamos también De la arista directiva Que está viviendo Colo Colo Que no deja de ser importante Porque se vienen cambios Así se anticipa el panorama Al menos En blanco y negro Para el mes de abril Recordemos que La semana pasada El señor Aníbal Mosa Estuvo comprando Un paquete accionario Que le va a entregar Un nuevo cupo Dentro del directorio De blanco y negro Y probablemente La presidencia del club Ya el plantel Se ha cuadrado con él Han dicho Es una persona Que está muy cercana a nosotros Que sabe de nuestras necesidades Lo decía Justo Villar Hoy lo representaba Esteban Paredes Es decir Dos jugadores que son Referentes importantes Del camarín Es sabido ya Su estrecho lazo Con el técnico Héctor Tapia Y hoy hubo Reunión de directorio De blanco y negro Estuvieron reunidos Para balances generales Del año Y estuvieron todos ahí Juntitos Viéndose las caras Antes de lo que puede pasar Ya a fines del mes de marzo Y en abril Definitivamente Cuando venga el cambio De directorio Tenemos la palabra De Arturo Salá Esto es lo que dijo A la salida del directorio Y si es que está pensando En seguir como presidente Blanco y negro No lo dejó tan claro Don Arturo Mire, por ahora No hay nada decidido Y veremos Veremos En la junta de accionistas No se ha conversado No se ha conversado nada Respecto de un posible cambio Un cambio de directorio No El nuevo orden En cuanto a las acciones No Es un tema que no se trató Y es un tema de accionistas Que se tratará en su momento Entre ellos ¿Cómo va la posibilidad De que Niva Almosa Sea el nuevo presidente? No, bueno Es un tema ya Hipotético ¿No? Y ustedes saben Que yo nunca hablo Sobre temas hipotéticos Pero de todas formas Usted está tranquilo Respecto de ¿Por qué? ¿Por qué está tan tranquilo? De todas las cosas Que se han conversado No No Es absolutamente tranquilo Porque así Pero el señor Almosa La gestión muy Muy positiva Ha sido por lo demás El señor Almosa Gastó mil millones de pesos En acciones No es para No sé No es para que Asimilando en el directorio No Imagina Imagina ¿Y él tiene una aspiración Más alta? No Bueno No lo ha expresado Claro Lo desliza Arturo Salah No ha expresado todavía Su situación a Aníbal Mosa Pero todo apunta para allá Toño Prieto Compañeros En el sentido de Se vienen cambios en abril Un Arturo Salah Que comienza a perder fuerza Para mantenerse en la presidencia Y una Aníbal Mosa Que tiene que salir a buscar Los votos del club social Para controlar definitivamente Hoy el panorama está Tres votos para Mosa Cuatro para Leonías Vial Que tiene en este caso El voto de Hernán Levy Y quedan dos ahí Dando vueltas Si los recoge Mosa Va a controlar la mesa Ahora No es que Salah Es el que pierde la fuerza El que pierde la fuerza Es el controlador En ese minuto Es Leonías Vial Los que pusieron a Salah en ese puesto Exactamente Ahora Hay un 11 Casi 12% Que también Está dando vueltas Que no fueron vendidos Dos paquetes Que pertenecen a Hernán Levy Exactamente Y ahí habrá que esperar Digamos Quienes son los Los que adquieren eso Porque también Ahí podría haber otro cambio En cuanto a A los números Cómo se distribuyen Después Los asientos Pero va a haber Movimiento de aquí a abril Eso ya no Ya no hay duda Salió a vender Levy Y eso va a generar Movimiento Moza compró el máximo Y veremos Cómo reacciona El otro lado Si el otro lado No reacciona Es que claramente Está dispuesto A ceder el poder Y es así nomás Pero ese 10-11% También va a tener Algo que decir De aquí a abril Y Sara fue cauto Evidentemente Hay que esperar Tú sabes Cómo son esas Esas asambleas De accionistas Las sorpresas Más de alguna vez Alguno que se creía Que iba a controlar Una compañía Aparecieron los votos Sobre la hora Y con Un pequeño porcentaje De acciones Se dejaron de control La gente de la banca Son los reyes De la sorpresa Un día están acá Y al otro día Las acciones Están en otro lado En estos tiempos Todo sorpresa No solo en la banca Todos lados O sea No sé si es tan sorpresa Por eso Por algo existe la especulación Y recuerda que En Aurus Además de comprar y vender Tienes opción De retroventa Es decir Llevas tu joya Y te la pagan De inmediato Y luego tienes Hasta 90 días Para volver por ellas Ya sabes Anda Aurus Aurus Es oro La gente está participando Con el hashtag Pasión en cooperativa Como por ejemplo Rodrigo Espinosa Que dice En Colo Colo Vecchio Delgado Figueroa En la U Espinosa Rodríguez Yubilla Con la pregunta Quienes son Los jugadores Que les puede servir El superclásico Para mostrar Su real nivel Cejas arriba La tanda Al aire libre Y en lo sospechoso De siempre De cooperativa Está preparado Matías Fernández Está Mena También cerca De la pelota Constituye una barrera De 4 Universidad de Chile Dos minutos Dos minutos Se cumplieron los 45 Ahí está un Fernández Y Mena Matías le va a entrar Con derecha Corre Matías Fernández Le pegó al arco Gol Gol Golazo Golazo De Colo Colo Casas Casas Casamiento Banderas que se quitan Gristerio Enferrar En el sector norte Del estadio Nacional Golo Alcance El 2 A 1 Había hecho más Por la victoria En la segunda etapa Y en el tiro libre Matías Fernández Con la calidad Acostumbrada Aparece En los instantes Definitorios De los partidos Ahí le da Con pierna derecha Con efecto Minuto 45 Matías Matías El Mati Fernández Para Colo Colo 2 Universidad de Chile 1 El superclásico Se vive Al aire libre En cooperativa Se nos viene marzo Con todos sus gastos Pero tenemos un alivio ¿Cómo? ¿Y cuál sería el alivio? El seguro obligatorio De Chilena Consolidada Regala tarjetas COPEC Con 500 mil pesos En combustible ¿Y cómo me los gano? Entra hoy mismo A www.chilena.cl Compra tu seguro obligatorio Al mejor precio Y estarás participando En los sorteos De 500 mil pesos En combustible Espera, espera Dígete www.chilena.cl Sí Compra hoy mismo Tu seguro obligatorio Chilena Y gánate un alivio Para marzo Aurus Es oro ¿Conoces una nueva Forma de ahorrar Para tu futuro? En Aurus Puedes comprar Oro de inversión Además tenemos Gran variedad De joyas de oro Todo esto solo Con la seguridad Y confianza Que Aurus Te puede entregar Infórmate Sobre nuestros Productos y servicios En www.auruspollería.cl Aurus Es oro Tenemos una Shell Donde todos son bienvenidos Bienvenido el que maneja un camión Eje simple, doble y triple Bienvenido el que maneja un tres cuartos Una camioneta Una van Una SUV Un station Un deportivo Un hatchback Un taxi Un catalítico Una bicicleta Una moto clásica Un triciclo Y el que anda a patita Bienvenidos todos Nuevas estaciones de servicio Nuevas tiendas UPA Nuevas naves de lubricación Y nuevas máquinas de lavado Con la misma amabilidad de siempre Bienvenido a Shell Las marcas Shell son utilizadas por NXSA Bajo licencia otorgada por Shell Brands International AG Mamá, voy donde el Nico ¿Hiciste la tarea? Chuu Ya mamá, voy donde el Nico Pero, ¿y la tarea mi amor? Está lista pues mamá ¿Tan rápido? Con Claro Aprovecha el doble de velocidad En la vuelta a clases Contrata hasta el 31 de marzo Tu plan manda ancha hogar de Claro De 10 megabytes por segundo Y navega a 20 megabytes por segundo Por 4 meses A solo 20 mil pesos mensuales Contrátalo llamando al 800-171-171 Con Claro Es posible ¿Y el computador? ¿No lo habrás puesto con las toallas, burdo? Viejo El computador no enciende Está mojado y lleno de arena Justo ahora que empiece el colegio Papá, no te estreses El computador ya estaba viejo Y necesitamos uno nuevo Mira Abre la aplicación BCI Móvil Cursa tu crédito en 3 clics Y listo ¿Viste que fácil y rápido? Descarga Usa tu aplicación BCI Móvil Y bendito marzo Cámbiate a BCI BCI Somos diferentes Infórmese sobre la garantía estatal A los depósitos En su banco O en www.strip.cl Donde tú fabricas un escritorio Un niño construye su futuro Donde fabricas una cocina Una pareja arma su familia Porque cada vez que fabricas un mueble Otros empiezan a fabricar Sus propias historias Elige Maciza Que además de ser un referente internacional En tableros de madera revestidos Es reconocida por ofrecer La mejor variedad de diseños Maciza Tu mundo Tu estilo La única forma que existe Para multiplicar la felicidad Es compartiéndola Porque siendo generoso Es una satisfacción Que genera felicidad Hushpuppies Te invita a andar feliz por la vida Hushpuppies Walk happy Cooperativa 25 minutos para las 9 25 minutos para las 9 Está Marcelo Díaz para pegar En la juega Arras del suelo Para Junior Fernández ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Otra vez del negro lindo Te llevan la pelota Te llevan la pelota Te llevan la pelota Tripleta 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 del negro lindo Te llevan la pelota Señoras y señores Celebran lo más Disfruta lo negro lindo ¿Qué brazo te mandaste otra vez? ¡Qué jugado notable de Marcelo Díaz para baja! Le pega con pierna derecha Y la pelota dentro del albio a cobrar ¡Gol! 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 De la U, la U, la U, la U, la U, la U, la U Es insuperable La U es insuperable 44 minutos para la etapa Final del cotejo Señoras y señores Otra vez tripleta de Junior Fernández Pelota en la red Pelota en la red Mató, 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 mató Universidad de Chile 3 ¡Gol! 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 La emoción ya se siente Este sábado Vive todo el Superclásico Al aire libre en Cooperativa Seguimos compartiendo con todo el mundo Las opiniones de Los sospechosos de siempre Estamos de vuelta 20 horas con 36 minutos Que recuerdo nos trae Ernesto Díaz Correa En cada uno de esos relatos Cada historia por contar Estará por supuesto contándola Este día sábado En el Estadio Nacional En la narración de aquel compromiso La gente sigue participando Con el hashtag Pasión en Cooperativa ¿Qué jugador le puede servir El Superclásico para mostrar su real nivel? ¿A qué jugador le puede servir El Superclásico para mostrar su real nivel? Es la pregunta del día de hoy Y entramos en la Universidad de Chile Que será el local En la jornada del día sábado Gonzalo Quiroz ¿Qué tal Rodrigo? Muchachos Entramos en la U Que está esperando A Osvaldo González Recordemos que El Defensa Azul Tuvo problemas En realidad un micro desgarro En su objetivial de la pierna derecha Que lo marginó Que lo marginó del duelo Con Arica Pero que también Lo estaba marginando Del duelo con Colo Colo Aún así En la U Prefieren esperar un poquito A ver si Rocky Se recupera De cara al Superclásico Esto Porque también No va a estar Artista en Suárez Que está dos meses fuera Ya se pierde todo Lo que resta del clausura Por la lesión En su rodilla derecha Los meniscos Ahí fueron Los que detonaron La baja Del saguero azul Y no va a estar Estesado Bueno Ni lo que resta del clausura Así que Lazarte está muy preocupado En su defensa Porque Claro Vidal puede entrar atrás Y tendría que variar Entrando con Pepe Rojas Como central Con la línea de 4 Que jugó en Tarica Con Tarica Con Juevas Como lateral Claro Entonces ahí está Variando y pensando Cómo puede armar El bloque defensivo Y para contar con Hombres de experiencia También Atrás Ahora Claro Y es verdad esto Que el rendimiento Reconoció por el propio Osvaldo González Ha sido bien bajo Durante este último partido Yo pensé no llegaba Un porcentaje Si podemos hablar En este minuto En este minuto Lo van a esperar De estar yo creo Que en un 50% En un 50% Es difícil Es difícil Es difícil Hoy día el médico Álvaro Zamorano Señalaba que Van a hacer los últimos Intentos mañana De observarlo bien Como está Está con este desgarro Está cicatrizando Porque fue un micro desgarro Pero ya lo probarían De manera más fuerte A eso del viernes Por eso va a ser Hasta última hora Así que esa Esa es como la novedad Mayor que tiene hoy día La U Mañana forma equipo Y mañana va a plantear Lo más probable La uncena Que va a enfrentar A la U Por parte de Martín Lazarte Ahora Entrando de lleno A lo que es el partido Gustavo Lorenzetti Se refirió al arbitraje Y esto relacionado a que En los clásicos Muchas veces Se dice que Hay que dejar un jugar Un poquito más Y de repente Los árbitros No pueden condicionar Con tanta tarjeta Al inicio Del cotejo Bueno Al respecto Se refirió Gustavo Lorenzetti A mi me parece que no Yo soy de la idea Que todos los partidos Tienen que ser dirigidos De la misma manera Creo que el reglamento Es uno solo Y que se aplica Nada tiene que ver Las camisetas Que se enfrenten ese día Pero esa es una opinión Personal mía Me parece que el reglamento Es uno solo Y ojalá que se aplique Pero si al minuto De un jugador Y te pone una plancha Te rompe la rodilla O el tobillo Porque va un minuto No va a ser expulsado Me parece que El reglamento está claro Y hay que hacerlo valer Ojalá que Eduardo Tenga un buen arbitraje Que pase desapercibido Y que lo que menos se hable Sea del árbitro Bueno Depende mucho también De los jugadores Que se hable Que lo que menos se hable Sea del arbitraje El día domingo O el sábado Ya por la tarde noche Sobre la posición Que hoy día está ocupando Lorenzetti Recordemos que En estos últimos dos partidos Incluyendo El de Internacional De Porto Alegre Frente A Inter Precisamente En Brasil Por la Libertadores Ha jugado con Maxi Rodríguez Haciendo dupla En la mitad de la cancha Y se la ha visto También más abierto Incluso Con labores de marca Y con un desgaste Importante del mediocampo Al respecto Se refiere El enano azul Si Si Nosotros tenemos Bastante variantes Y bueno En los últimos partidos Me ha tocado Compartir en cancha Con Maxi A veces uno Un poquito más tirado A la izquierda Que otro Vamos rotando Tenemos total libertad Por parte de Martín Prácticamente Soy un volante mixto Un volante enlace O Un volante por izquierda O extremo Son posiciones Que conozco Que las puedo realizar Y me he sentido cómodo Y Lo importante que Más allá de los rendimientos Individuales Y todo El tema táctico Es que Que el equipo ganó Que era lo que Lo que buscamos Hacía tiempo Ahí está Gustavo Que de cariño le dicen Enano duende De cariño siempre Ah Sí Por favor Pensé que era El ex duende El enano azul El enano azul Son simiónimos Dijo una vez el profesor Salmón Pero dejan dos temas Muchachos Sobre la mesa Están mirando al árbitro Porque si no quieren hablar Paso Están atentos a eso Y lo segundo Es ya Lo que quieren mostrar en cancha No, no están mirando al árbitro Están presionando al árbitro Que es distinto Así nomás Sí, esta declaración es para No quiero hablar del árbitro Pero No, pero si le preguntan Yo no voy a hablar del árbitro Pero Fíjate que no nos cobró 8 tiros libres 14 corner 25 Yo creo que no fue presión Porque si no hubiese sacado Ese tipo de ejemplo Yo no entiendo por aquí Se mencionará Pero si le preguntan Se le preguntan El árbitro dice No, mira Ojalá que el árbitro pase desapercibido En el sentido Gonzalo apuntaba muy bien Que depende eso también Mucho de los jugadores Pero Acá podría haber dicho Tenemos mala experiencia Con Gamboa Resulta que la última vez Nos pasó esto Con Gamboa Fue el que expulsó A Ramón Fernández Y le tiraron 6 partidos Recordamos un partido difícil De digerir En algún minuto Claro Entonces Pero no fue el caso Creo yo Pero Yo siento que Que le me dio presión El dedito Ahí a dar Le ha arbitrado dos veces Gamboa en este campeonato A la U Bueno Las dos veces en el nacional Perdió Sí, pero no perdió Por Gamboa No, pero No por eso No por eso Pero lo dijo No Lo hubiese dicho Quizás Y ahí Uno puede interpretar Yo si fuera a favor de la U Estaría preocupado De Del rendimiento colectivo Claro Y del rendimiento individual Más que de la lucha Algo más de la U Gonzalo Le consultamos a Gustavo Lorenzetti ¿Cuál es el clásico Quien más recuerda? El que con mayor cariño Lleva ahí en el corazón Y en sus recuerdos Nada Sin duda El del 5-0 Sin duda La verdad que Es un grato recuerdo Quedó en la historia Del club Así que es imposible No olvidarme de ese partido Sí, bueno Llegamos Llegamos como Me acuerdo también Como decían Como favorito A ese clásico Pero Como muchos dicen A veces El fútbol Es un estado de ánimo Y a nosotros No venía pasando El semestre pasado Estamos acostumbrados A ganar partido Tras partido En este No lo pudimos hacer No empezamos a sentir raro Empezamos a perder La confianza En nuestro juego Pero bueno Por suerte Estas dos victorias Han ayudado Y ojalá que el próximo partido Sea el mejor Ojalá que el próximo partido Estemos con todas las luces Estemos contundentes Sólidos Como era Este equipo Hace Algunos meses atrás Muy bien Colo Colo Mañana comienza a preparar Su equipo La U También Mañana también Y esperando hasta ¿Qué minuto A González? Hasta el viernes Hasta el viernes Bueno Mañana va a haber Una opinión Ya mucho más decidora Pero de todas formas Lo quieren esperar Hasta el último minuto Insistiendo En contar con hombres De experiencia En la saga defensiva Pero también A la vez Con la contradicción De que Osvaldo González No ha venido bien Dentro de los últimos partidos La información azul Junto a Gonzalo Quiroz Acá los sospechosos de siempre 3 2 1 0 Marzo Misión activada Paga todo en 3 O 6 cuotas Sin interés Con tus tarjetas de crédito BCI Ya es de marzo Una misión posible BCI Somos Diferente Y este mes La Araucana te apoya Con su crédito social Marzo Creado especialmente Para enfrentar de mejor manera El mes más difícil del año Infórmate más En laraucana.cl La Araucana Lo nuestro Es todo para ti Y asista a todos los partidos De la Copa América En el palco preferencial Del living de tu casa Con DirecTV Contrátalo llamando Al 600 687 87 87 DirecTV Emisora oficial De la Copa América Chile 2015 Le recordamos A nuestros auditores Que pueden seguir participando En la jornada De hoy Con el Hashtag Pasión en cooperativa Respondiendo A la consulta Que nos deja siempre pelotazos A que jugador Le puede servir El super clásico Para mostrar Su real nivel La gente Comenta Por ejemplo Francisco Castro Nos dice acá A Claudio Baeza Juan Ramírez Dice Creo que se mostrarán Suazo por Colo Colo Y Canales por la U Lindo partido Si se da lo que nos dice Juan Ramírez Tomás González A Suazo y Baeza Y Delgado Tienen para reventarla En el clásico Parte de las opiniones Que llegan a esta hora De la tarde Con el hashtag Pasión en cooperativa Y este sábado El super clásico Del fútbol chileno Es el partido único De experto Muchachos ¿Cuánto paga? Sabemos ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién gana? Ahí tienen Vamos a apostar Depende Depende Cuánto pague Cuánto pague Claro ¿Quién gana? El mejor El mejor Bueno Ya no se la quieren jugar Pero yo les comento De todas formas Que si le juegan Al visitante Por ejemplo Si le ponen 10 lucitas a Colo Colo Se ganarían 21 mil pesos Así que Ya lo saben Con experto mobile Ahora juega Experto desde tu celular Porque con experto Juey Francisco Caneo Está con la realidad De la selección Chilena sub 17 Que lo está pasando mal En Paraguay No si Francisco Caneo ¿Cómo? ¿Cómo lo estará pasando? Sí, Rodrigo Yo creo que Aquí estamos En Asunción Y aquí la selección No sé cuánto pagaría Por la victoria Mañana ante Uruguay Yo creo que sería mucho Cuánto pagaría La selección chilena Por derrotar A los uruguayos Porque no viene bien Esta selección Luego de estas Dos primeras derrotas Frente a Bolivia Frente a Ecuador Con Alfredo Grela Que prácticamente Ya luego de este torneo No va a continuar En la banca De la sub 17 Y estos jugadores Que están en el torneo Y que quieren dar Lo mejor de sí Escuchamos voces Iván Morales Se le preguntó Sobre este Tema de Grela ¿Cómo lo toman Los jugadores Que han visto Durante estos días? Lo responde Morales Eso no se comenta mucho Pero Nosotros estamos Concentrados en esto No nos interesa Lo que Lo que se pueda hablar Ahí está Cortito Lo del delantero De esta selección Nacional Que no quiere mucho Comentar sobre el tema De Grela Que han sido bien Cuidadosos Parte del cuerpo técnico Con los jugadores Para que lo que está Influyendo Desde fuera No entre Al camarín Nacional Para que Adentro se comente Que hay un buen ambiente Con el técnico Con los jugadores Con los distintos actores También que emocionan Dentro de este plantel Mañana es el partido Con Uruguay Va a ser a las 20.10 En el estadio De Capiatá Como ya ven Este encuentro Frente a los uruguayos Un rival complicado El que mejor fútbol Le ha mostrado Durante esta campaña Como lo ve Chile El partido de mañana Lo responde también Iván Morales Se nos pone Cuesta arriba Pero No Nosotros No nos vamos a parar De meter Y de estar bien metido Y Estar bien concentrado Pensando que No es el mejor del grupo Y que Nosotros no le tememos a nadie Que vamos a salir a la cancha Como Como siempre lo hemos hecho Y guerriando como siempre Ahí estaba la palabra De Morales Que Chile va mañana Con dos hombres suspendidos El capitán Diego González Por la expulsión Sufría ante Ecuador Arturo González Perdón Con la expulsión ante Ecuador Y Diego González Que se ganó Tarjeta amarilla En ese partido Frente a los ecuatorianos Con dos bajas obligadas Entonces Mañana Chile se juega Ahora sí Su última Ultísima chance De poder tener Alguna opción De llegar con vida Al partido final Frente a Argentina En un proceso Rodrigo Que ha sido En lo futbolístico En los rendimientos En los números Muy, muy bajo Es la información De Francisco Caneo Desde Paraguay El enviado especial De cooperativa Este sudamericano Sub-17 Tú lo decías Las voces dicen Bueno, pese a todo Hay un buen ambiente ¿Qué dice el enviado especial De cooperativa? Se ve complicado El ambiente ¿Grelac Está Cocinado Su futuro? Sí Desde Santiago Esos son también Los informes que llegan De que Grelac No va a continuar Como seleccionador De la sub-17 Pero Como te decía Dentro del camarín Dentro del cuerpo técnico Han querido Aislar A los muchachos De toda noticia Aunque no No han cortado Redes sociales Ni han limitado El tiempo Como fue con la sub-20 Pero tratan De que el discurso Sea de que De que no están Preocupados de eso Y que solo le preocupa A los futbolísticos Yo creo que también Roderigo Es que están Bien con el chip De lo que dice el técnico Que a lo mejor Estos procesos No fracasan Por resultados Sino Por lo que va a pasar A futuro con ellos A lo mejor Ellos también Lo tienen entendido Eso pienso yo Que ellos también Adoptan Esa Esa Conducta Esa medida De que decir Bueno, esto no es un fracaso Si nos va mal Porque si llegamos a la adulta Ahí va a ser el verdadero éxito Según lo que yo He podido hablar también Con algunos de los jugadores ¿Qué piensan nuestros comentaristas? ¿Preocupado por el nivel De las selecciones menores en Chile? Preocupadísimo Sí Sí Para mí estamos En un piso Muy endeble Muy, muy, muy endeble ¿Pero preocupado por el presente O por el futuro? Por las dos cosas Ya Sí, las dos cosas O sea Una sub-20 Que lamentablemente dio bote Teniendo buenos jugadores Una sub-17 Que no se ve mejor Yo no quiero ni pensar Si seguimos así ¿Qué es lo que va a pasar En el mundial acá? Lo malo que Uno podría decir ¿Qué cosa puede cambiar? Una buena competencia De las categorías menores Y que la volvieron a cambiar Las decisiones son horribles Sí Finalmente decidieron Crear grupos Por zonas geográficas Para prescindir De una competencia mayor Claro De un torneo Que incluso tenía Distintas divisiones Que se jugaba A lo largo del país Donde mucho viaje Dijeron No, vamos a ver Que va a salir muy caro Entonces Al final privilegian El tema económico Por sobre El futuro De nuestros jugadores De nuestras selecciones La verdad que son Muy malas las medidas Que se han ido tomando De parte del NFL Principalmente con respecto A la competencia En las divisiones menores Y claro Con la traída de Grela Que no han dado bien Esta selección Ni individual Ni colectivamente Ayer me tocó ver el partido Tuvieron una ocasión de gol Que fue El empate En el primer tiempo El resto horrible Nada Y ya tienen Listo Podría Asumir un reemplazo De Grela Podría llegar Muy cerca El ex director técnico De San Luis de Quillota Y unón San Felipe Miguel Ponce Ahí está El nombre que nos entrega Gustavo Huertas Yo le comento Que si vas por la carretera Al sur Pasa por las estaciones De servicio Shell Y olvídate de los tacos Anda a conocer Con tu familia y amigos Las nuevas estaciones De servicio Shell Y vive El mejor servicio Bienvenido A Shell Y la primera A La primera B La Copa Chile Y el ranking de favoritos Todos los goles Están en cooperativa.cl Entra desde tu móvil Tablet O escritorio Y celebra Con cooperativa.cl Y ese jugador Tiene benzina Para rato Contrató el seguro automotriz Obligatorio En triple doble B Punto chilena Punto cl Y ganó 500 mil pesos En combustible Chilena Consolidada Y este jugador Le pone color Porque sabe que a Chile Lo están mirando Chile El mundo te está mirando Tricolor Pintemos Chile lindo Maximiliano Y de la novedades Con estadios Para la Copa América Claro Que tal Rodrigo Hay novedades Justamente De los estadios En miras A Copa América Hay estadios Con los que no hay problema El estadio nacional Por ejemplo El estadio de la Serena Estadios que Ya se sabe Que van a llegar Pero hay casos Que están Al límite Como son los de Sausalito Y Collao Sausalito Por el avance De sus obras Acorde A lo que han dicho No se va avanzando Según lo que dice La carta Gant Que han empleado Los que están a cargo De esta obra Y en Collao Que hubo un rebrote Por unas bacterias Que cayeron Que hubo en el césped Unos hongos Por lo tanto Se tuvo que Volver a sembrar Y se retrasaron Un poco las obras Sobre estos dos estadios Habla el presidente Del comité organizador De Copa América René Rosas Están avanzando Dentro de lo que está La carta Gant Establecida Y creemos que Han avanzado muy bien Ambos estadios En el último Han tenido Un repunte importante En lo que son Las obras Y a esperar Que esto siga Sostenido en el tiempo Porque tenemos claro Que quedan 90 días Pero también Nuestra carta Gant En ambas obras Está planificada Para que se entreguen Antes de tiempo Un tiempo importante Para poder hacer Todo Una revisión Y una puesta en marcha De lo que es Un estadio en sí Y camiones Chevrolet La alegría No se detienen Con camiones Chevrolet Porque fueron Los más vendidos Del 2014 Quieren agradecer A todos sus clientes Colaboradores Y concesionarios Y Hashpuppies Te invitan a andar feliz Por la vida La mejor forma De ser feliz Es luchar por ser positivo Desterrando toda señal De negatividad Hashpuppies Walk happy Ahí está Bueno Buenas noticias Buenas noticias Ahí escuchábamos el informe Entonces Se habla de un avance Un 70% En el de Concepción Prácticamente listo También el estadio Sausalito De Viña del Mar Buenas noticias Y si hay un vino Típico chileno Es el nuevo Carmener de Gato Porque su color Es generoso Como el típico amigo Que te acompaña al estadio Y te invita Una bebida Un maní Un jamón y palta Y un café café Gato Típico chileno Y si quieres ganar Prefiere productos Maciza Que por su variedad De diseño y calidad Siempre aseguran Un buen resultado Maciza Tu mundo Tu estilo Les ponemos Modo Standby A nuestros comentaristas Hasta mañana Sigue el debate Sigue la previa Del clásico Y nosotros No hubo debate Hoy día Pagaron de piso Nuestros compañeros Nuestros compañeros Practicantes Hubo un muy buen Pago de piso Claro No hubo debate Hubo un solo ganador Hoy día No hubo un solo ganador Pagaron el piso Liderándonos Cinco empanadas Aunque en estos días Reclama el título Desde Curigo Quería adivinar Parece que eran empanadas No pero Ojo que algo queda Para la once No La cena No si yo Cache varios que están En la once Ya están atacando Pero Como malo la cabeza Estaba rico todo Yo creo que Lo tenían amarrado ¿O no? Mauriño pidió Unas empanadas Ahí suena ¿Cuántas se coñó Móves? Mauriño Moderado No Mauriño no perdió Perdieron los jugadores Estuvimos apuntando con tren Sí empanadas La volvió a hacer Mauriño Una palabra al cierre Para Mauriño Después de la derrota Dijo que Los jugadores No habían tenido El nivel Deseado Se sacó la responsabilidad Él no pierde nunca ¿No pierde? Porque no le voy a echar La culpa al árbitro No Zapata No pierde ni empata No Mauriño de verdad Que no tiene Pero bueno Sigue siendo un técnico Muy especial Y creo que Lo significativo De 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 este triunfo En definitiva De Paris Saint Germain Primero Goles de defensa Los dos goles De los dos centrales Los dos brasileros Y Y Y lo otro Que lo hacen Con uno menos O sea Gran parte del partido Y en alargue O sea De verdad que fue Sorprendente lo que hizo Y Me alegro por Laurent Blanc Un excelente técnico Si un equipo No sabe defender Dos corners No merece ganar ¿Quién será el entrenador? Agregó Mauriño ¿Quién será el entrenador? Él no Boca va ganando 3-0 Ya En ese grupo queda con 9 puntos Hay que dejarlo que se vayan Montego Wanderers con 6 Palestino 3 Y Zamora 0 Gana Boca Y nosotros nos despedimos De los sospechosos de siempre ¿Cómo le afecta eso a Boca? ¿Cómo le afecta eso a Boca? Lo conversaremos mañana Chau chau En cooperativa Fue Otra imperdible jugada de